Los lunes de 6 a 7 de la noche se abre un espacio comunal en Impacto Social, el programa del PSUV Impacto Social, a través de Exitosa 94.5 con la comunidad Impacto Social. Bienvenidos a este primer programa de Impacto Social, un espacio dirigido al fortalecimiento del poder popular. La tarde de hoy estaremos trabajando para todos ustedes, en la dirección de la emisora, el señor Juan Coronado, en los controles técnicos, Carlos Figueredo. La coordinadora del programa es la señora Francisca Pérez, de productora del espacio tenemos a Rosa Ojeda, los moderadores, José Lugo y Jocelyn Lugo. Son las 6 con 6 minutos de la tarde, están exitosas y así damos inicio a este nuevo programa que les presentamos a todos ustedes. Así es, buenas tardes queridos pueblos de Magdaleno. Comenzamos con este nuevo programa para todo el pueblo de Magdaleno y sus adyacencias. Esto es Con el Poder Popular. Esta tarde tenemos invitada en nuestro programa a la señorita Francis Blanc. Hablando de jóvenes, el joven Carlos Figueredo nos está deleitando con esos temas musicales, esos instrumentales que está colocando en este momento. Esa es la juventud, esa es la juventud que como dice Miguel debe estar en la vanguardia, debe estar con nosotros en este proceso, apoyando este proceso porque vamos hacia adelante, no hacia atrás. Es importante que el impacto social como estrategia comunicacional, como acaban de decir ustedes, está dirigido al fortalecimiento del poder popular. Pero ese fortalecimiento pasa por una formación ideológica, una formación de la conciencia revolucionaria, donde cada uno de nosotros, hombres y mujeres de las comunidades, estemos conscientes de nuestro rol histórico en la construcción de esta nueva patria que tenemos. Y por otra razón, es importante el debate, es importante el diálogo entre nosotros para poder ir aclarando los conceptos, para ir aclarando todo este contenido de información y también ideológico que nos va a permitir derrumbarnos hacia una construcción más objetiva, una construcción más precisa de la revolución bolivariana. Los lunes de 6 a 7 de la noche se abre un espacio comunal en Impacto Social, el programa del PSV Impacto Social, a través de Exitosa 94.5 con la comunidad Impacto Social.